Y desde lo más alto, ya te estamos conquistando, Panorama Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó Ahora tengo que marchar, será mejor Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das Clásicos, grabados en tu corazón Pero que suene, que suene, que suene Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una esquina Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Grito, toma, casi Dejenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Dejenme si estoy llorando Es que sigo procurando Y en cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Si he sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Y es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidas ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya me he dado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Ajá no me dejen Que ya泣iré que no conmigo Oh 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 Ah oh 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 Ah oh 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 Gracias por ver el video.